Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A tocar el misterio. La obra pidió inacababilidades en algunas regiones. Y yo aprendí a respetar la vida propia que empezó a adquirir el trabajo. Y empecé a dejar misterios que yo pretendía que deberían ser completos. Y los dejé sugeridos. Según yo. La gente lo ve como una obra canónica perfectamente terminada pero no. Yo dije esto iba a pedir otra cosa pero ya la obra pide otra. Bueno, creo que yo concuerdo con Arreola, Arreola también, eso me enteré muchísimos años después del concepto que yo tenía, lo reafirmé con Arreola leyendo algo de él, él piensa lo mismo sobre el lenguaje, que es una mera pretensión el lenguaje, pero lo extiende, lo hace extensivo a todo el arte, o sea, todo artista solo tiene una pretensión de llegar a algo que él quiere hacer, pero nunca lo logra, no, porque además, mire, si lo piensa uno un poquito, si el lenguaje, pensando solamente en literatura o en poesía, en poesía, por ejemplo, si el lenguaje pudiera alcanzar lo que el poeta quiere, pues ya se habría agotado hace muchísimo tiempo, porque ya se habría dicho de manera perfecta y única, como en la ciencia, en la ciencia siempre se va avanzando, Siempre se va, como decía Newton, creo que era Newton el que decía, los científicos, vamos, la ciencia avanza sobre hombros de gigantes, porque siempre va avanzando, en la literatura o en la poesía no, o sea, no porque estemos en el 2017 significa que un poeta del año 2000 o del 500 años atrás fue peor o somos mejores, porque no va avanzando, no es progresivo el avance para nada, o sea, uno actual puede ser muy malo y uno de hace 300 años puede ser extraordinario, se puede convertir en un clásico. Puede haber una decadencia del arte en una época histórica posterior y el arte anterior pudo haber sido muy avanzado y... Y es que en realidad avanzado sería un poco una, o sea, avanzado en qué, porque avanzado en qué, el arte siempre es subjetivo, en la ciencia sí, en la ciencia sí, claro, cuando pensamos que en una época X, se pensaba que, no sé, que a una mujer que le daba fiebre puerperal era porque, por la forma en que estaba acostada, no, pues obviamente ahora decimos, pues estaban, imagínate qué tan retrasados estarían y que además hacían disección en la morgue y los médicos salían con las manos llenas de sangre de la persona a la que acababan de diseccionar al muerto y con esas manos así llenas de sangre llegaban y atendían a la parturienta y entonces que pues nada más pasaban de un lugar a otro todo lo que tú quieras, cualquier cantidad de infecciones y por lo tanto se les morían y se les morían y se les morían y no entendían por qué y pensaban que era porque me estaban acostadas, había una cantidad de teorías locas, ahora nos parecen locas, pero en aquel momento no tenían otra cosa que echar mano, para ellos tenía una lógica, así es que claro, en la ciencia sí puede uno ver cómo avanza y sin lugar a duda uno puede decir estamos infinitamente mejor que no sólo que hace 500 años o hace 200, sino mejor que antier, o sea, en la ciencia sí, pero en el arte no y en el lenguaje o en la poesía o en la literatura menos, entonces si ya se hubiera dicho de la mejor manera, vamos, yo empecé hablando del amor, si ya se hubiera definido de la mejor manera el amor hace 500 años, pues ya los escritores de hace 300 o los de hace 100, pues ya no tendrían nada que decir porque ya se habría dicho de una manera única y perfecta y cada escritor, cada vez que escribe algo, si es un buen escritorio, un buen poeta, te debe dar la impresión de que nadie lo había dicho mejor que él, sin embargo, siempre hay alguien, incluso contemporáneo, que en el momento en que tú lo lees dices, es que nadie lo había dicho como él, porque si es bueno te tiene que dar esa impresión, de que en ese instante por lo menos, nadie, ese es el mejor, el único, y el lenguaje, según yo, siempre, bueno no según yo nada más, después vine descubriendo que no nada más yo lo pensaba, que lo piensan grandes pensadores y decía yo que entre ellos pensaba yo en Arreola, el lenguaje es solo una pretensión, pretendes, tratas de decir lo indecible, porque cómo puedes llevar a palabras, por ejemplo, un sentimiento tan profundo como podría ser el amor, o algo espiritual, o algo, los propios escritores no lo han hecho y los más inteligentes, y ahí tenemos el caso de Sor Juana, han tenido la inteligencia de callar, en el momento en que saben que el lenguaje es el peor recurso, a pesar de estar escribiendo, y sabe que tiene que guardar silencio, porque el lenguaje no va a decir lo que ella necesita decir. ¿Qué tal? No, 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 es que eso que estás diciendo Verónica, nuestro público debe saber que son palabras de miel, que está virtiendo, ese aspecto de la limitación de nuestras pretensiones, creo que es uno de los enriquecimientos de nuestra época, hemos recibido una gran riqueza de una serie de ideas que tú las expresas, que yo las he visto expresadas en varios momentos, tanto en la ciencia como en el arte, la idea de esa pretensión jamás lograble, de lo inefable, o sea, hay cosas que no se pueden decir, pero aquí viene algo muy bonito, ese intento, esa pretensión que deja un aline, un esfuerzo, una huella, esa huella, en la medida que toca ese misterio y deja prendida la luz de que ahí hay un enigma, como que es la invitación a otro universo, a otro mundo, que sí, jamás podremos saber cómo es, pero que cuando menos sabemos que existe y eso nos pone la piel de gallina, nos incita, por eso yo digo que el arte moderno, me han preguntado, bueno maestro, para usted qué es el arte moderno, para mí el arte moderno es aquel arte hecho para gentes que tienen espíritu de arqueólogo, para gentes que les gusta hurgar, escudriñar, escrutar, buscar, ver enigmas, un poquito el espíritu de cazador, me acuerdo que en un programa, queridos amigos del programa Biblioteca Pública, Verónica, no me acuerdo qué dijo Méndez Acosta ni Sergio, pero me acuerdo muy bien qué dijo Verónica, dice, a mí me gustaría ser identificada como cazadora, me acordé de Cortázar, con aquel aspecto de la idea del que busca, y que fracasa al buscar, pero en esa búsqueda deja una huella, no ese saxofón, creo que era Charlie Wyatt a quien se refería, ¿verdad? En el perseguidor. En el perseguidor. Ustedes lo explicaron muy bien y tú en especial, se veía ese sentimiento, esa preferencia por esas ideas de lo inefable, de una inacababilidad, una inacababilidad propia de la obra del hombre, que en sí misma ya representa una riqueza. Sí, bueno, te digo, no es un fracaso, los que aman, o creo que yo me consideraría también como amante de la lengua, del idioma, tenemos obviamente la conciencia de la incapacidad que tiene para decir, cualquiera que está, ya no digamos frente a un micrófono, cualquiera, con poco que analice su vida cotidiana, se da cuenta de lo difícil que resulta decir lo que verdaderamente piensas o sientes. De hecho, ahorita que mencionaste a Cortázar, recordé, porque, bueno, porque estoy haciendo un taller, acabo de leer un cuento que no conocía yo, de un escritor que yo admiro muchísimo, y que le recomiendo a todo el mundo, que es Italo Calvino. Ah, Italo Calvino, claro. Y tiene un cuento maravilloso dentro de las obsesiones que tiene siempre Italo, que tiene mucho que ver con la comunicación y con los desencuentros en la comunicación. Y es un cuento brevísimo, brevísimo. No sé, cuando muchos serán, es un diálogo como de unas ocho líneas, cuando más, entre un hombre y una mujer. Y Italo pone este diálogo de una pareja que está discutiendo, y que de hecho terminan rompiendo la relación. Pero habla justo de lo que se dicen, se expresan, y lo que en realidad querían decir. Entonces, en una línea viene lo que dice, porque además, ahí es un cuento perfecto, porque el título, como ustedes saben, el título en un cuento es fundamental. Y en este caso, mejor que nunca, se llama Renuncia. Y ella le dice a su pareja, tú no crees que el amor es renuncia. Y entonces, pero ella no quiere realmente decir eso. Sin embargo, él le contesta, no se puede amar, algo así, no me crean, no me lo sé de memoria. Pero él le contesta algo como, no se puede amar más que siendo uno mismo. Aunque en realidad lo que él quiere decir es, yo estoy dispuesto a renunciar a lo que quieras, dime qué quieres, lo que sea. Yo voy a hacer lo que sea, lo que me pidas, solo di. Pero dice otra cosa, no se puede amar más que siendo uno mismo. Entonces, ella le contesta, pues entonces sé tú mismo en otra parte. Pero ella lo que quiere decir es, es que yo te quiero como eres, no me importa, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Y sin embargo, o sea, contesta, el caso es que después de esta, de dos o tres, creo que dos intervenciones más de ella y de él, igual en el mismo tono, terminan, rompen la relación. Y lo más interesante del asunto es que verdaderamente se convierte en una renuncia. Pero ambos renuncian al amor. No a lo que ella plantea al inicio, tú no crees que el amor es renuncia, pero se está refiriendo en el sentido de renuncia, como sacrificio y demás. No, ellos lo convierten auténticamente en una renuncia, ambos. Cuando te das cuenta de cómo se llama el cuento, pues ahí está clarísimo el mensaje de Calvino, en cómo nosotros mismos nos boicoteamos, porque los dos quieren decir cosas diferentes. Los dos lo que querían era correr a abrazarse y besarse, y terminan renunciando ambos al amor. Y bueno, eso nada más es un ejemplo de que el lenguaje puede ser una trampa. Bueno, es que es interesantísimo ese fenómeno que estás planteando, porque para mí me dibujaría algo a tal vez más atrevido. Que, bueno, yo me sitúo en el papel del hombre o de esa mujer, y entonces si yo me reconociera tal y cual lo que sería en verdad, sería la idea de que prefiero más, amo más el lenguaje y los discursos de la razón que a esta pareja. Es más valioso para mí lo que dije, aunque sepa que no lo pude decir, porque de otra manera yo diría, a un lado el lenguaje y te abrazo, ¿no? Pero no, preferí mi amor por el discurso razonado, por la palabra hablada, y está el amor a ese lenguaje y esa palabra hablada que tenemos, que preferimos pasar por sobre el otro, que es mucho más vital, que es el amor. Y no, yo me quedo con él. Claro, a lo mejor esto nada más es una aproximación muy superficial, porque habría muchas otras cosas abajo, más de raíz, pero es un cuento genial. Nos nivela y nos dibujan. Extraordinario cuento. ¿Benjamín? Sí. Adelante, hermano, adelante. La hermosa entrevista que el día de hoy se lleva a cabo aquí en el espacio de la radio campesina. Verónica, usted, hasta el momento en que le escucho. De tú, por favor, Alejandro. Sí, sí, sí. Bueno. Porque yo te voy a tutear, ¿eh? Bueno. Así que, por favor. Eso, así, bien. La verdad es que yo me adapto muy fácilmente a las circunstancias. Ah, bonita. Y ya puse las circunstancias. He aprendido a adaptarme muy rápidamente, Verónica. Y, bueno, de veras, qué gusto tenerte aquí, en la estación de radio campesina. En este programa, que lleva, en realidad, apenas de nacido, un año ocho meses, un año nueve meses, es nuevo. Hubo allá hace tiempo, según he sabido, una estación de radio aquí en la CNC. Pero, bueno, llegó el momento que se perdió. Todos los equipos, aquello. Pasó a otra historia. Y, bueno, el hecho es que ya ahora, nuevamente, tenemos aquí la radio campesina. Y en este programa, muy en particular de la Secretaría de Cultura, como lo dice Benjamín, la estación de, el programa de Semillas de Cultura. No pude estar la vez pasada, porque, otra cuestión por ahí, me impidió estar, supe que viniste, Verónica. Y Benjamín me transmitió, lo bonito, lo importante, la enseñanza que se dejó, a través del programa. Y decirte que, eres una mujer excepcional. Siempre, una mujer que, ha luchado, por llegar a sus objetivos, llegar a las metas, que se ha propuesto. Y hace un momento, que fuera del programa, platicábamos, Verónica, de tus orígenes, de dónde eras, cuál ha sido tu camino, en la iniciación, de tu, de tu camino, en la, en la locución, en el periodismo. Y bueno, me decías, que, en realidad, ha sido un camino, en el que, encontraste, en ese espacio, tu actividad, a la que te debes, en esta vida. Yo, en lo particular, Verónica, quiero agradecerte, tu presencia. Y, la verdad es que, un buen entrevistador, por un lado, como es Benjamín, y una entrevistada, como tú, que, facilitan el camino, como que, ¿será esa cuestión? No siempre, se da la situación, de que se presten, las circunstancias, para que se entreviste, alguien como tú. Lo quiero decir, sin, más allá, Benjamín, mi hermano, que lo he considerado, siempre como que, como de la familia, ¿no? Lo quieres, como si fuera de la familia. casi. Muy bien. Este, un hombre, culto, como tú, lo conoces, un hombre culto. Además, también, escultor, 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 esculto, y tú, una, periodista, también, de alto nivel, igual que, en tu conocimiento, en lo que es, pues, todo lo que implica, la cultura, ¿no? Como lo es, el arte, la poesía, como lo es, el periodismo, la composición, creo yo, me imagino, que, que has tenido la oportunidad, de escribir, algún ensayo, algunas cuestiones literarias, y bueno, sería mi pregunta, así, para, introducirme, ya en el diálogo, aquí, estaba muy sabroso, pero bueno, si has escrito algo, Verónica. Bueno, primero, gracias, gracias por, por, por tanto halago, Alejandro, muchas gracias, he escrito muchísimo, pero, nunca he escrito, con intención, de publicar, nunca, porque nunca he tenido, la inquietud, de publicar, he escrito, bueno, primero, para, digamos, en volumen, si pienso en volumen, he escrito muchísimo, para radio, y para, y también para televisión, he escrito mucho, es lo que más he escrito, no conservo nada, prácticamente, de, de eso, porque, pues, porque todo es trabajo, en particular, bueno, en particular, es para un medio, que es un medio, transitorio, que, que no pretende, durar, los medios de comunicación, pues, tú dices algo, y una de dos, se queda ahí, para, para la eternidad, no, aunque digas una tontería, o digas algo breve, pero en realidad, no, no es para, para publicarse, o para que, para que se vaya a una biblioteca, ni nada por el estilo, entonces yo, todo ese trabajo, era, servía en ese momento, y, lo olvidaba, no, ahora, antes de, de dedicarme a los medios, sí, llegué a escribir, de hecho, estuve en talleres, de talleres literarios, talleres de poesía, estuve con Homero Aridges, estuve con, con Etel Krause, con, con Felipe San José, con, bueno, con, con, con diferentes, escritores, y, llegué a escribir algo de poesía, llegué a escribir, ensayo también algo, más por petición, que por, porque yo tuviera la necesidad, de escribir, y algunos, y algún cuento, que también fue, ahí sí, por, por necesidad, yo solamente he escrito, cuando tengo, verdadero deseo, de escribir, es decir, yo no soy escritor, en el sentido, que tiene un escritor, como disciplina, o sea, ustedes saben, que un escritor, que lo que quiere es escribir, y que ese es su, esa va a ser su profesión, y es lo que ha elegido, pues se levanta una hora X, dependiendo de cada quien, de su rutina particular, y se pone un horario, algunos escriben por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche, yo en general soy más nocturna, si fuera ese el caso, la mayoría, no sé, pensemos, no sé, un Carlos Fuentes, o un, quien sea, se pone un horario, y dice, de tal a tal hora, llueve, truene, o relampague, yo escribo, que así es como tiene que ser, disciplinarse, y escribir todos los días, todos tienen una rutina, para escribir, yo no, incluso teniendo, algo que escribir o no, es decir, se fuerzan, a escribir, porque es la única manera, de desarrollar, una técnica, y un estilo, y perfeccionarlo, entonces, mejorarlo por lo menos, es hacerlo todos los días, sin detenerse, no escribir cuando se te ocurre, no, yo escribía, sí por rutina, pero dentro de mi trabajo, ahí sí, yo escribía por rutina, y, y en un estilo, digamos, muy particular, que tiene sus, ventajas y desventajas, como lo primero que yo hice fue, digamos que lo, lo más, fuerte, en volumen, era como reportera, pues mi trabajo, era instantáneo, es decir, yo llegaba, me sentaba frente, a la, a la máquina mecánica, en aquella época, máquinas mecánicas, metía una hoja, y, como va, y no había nada, yo por lo menos, no era de los que sacaba la hoja, y en una, y otra, y otra, sobre esa, esa era, era mi original, y yo no corregía, nada, cuando mucho, a lo mejor, tachaba yo una palabra, y en lugar de esa ponía otra, pero ya que estaba afuera, porque además, no, eran mecánicas, no había manera de que tú siquiera dijeras, bueno, es eléctrica, le borro, no, 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 que te obliga a una inmediatez, no, no te da tiempo, no, no puedes ponerte a, a analizar, pensar, aunque lo ha, aunque lo haces, bueno, por lo menos yo trataba de hacerlo, y trataba además de llegar ya con algo, muy claro de lo que quería escribir, es decir, tenía yo una disciplina, si había una disciplina, pero esa disciplina, no era la disciplina, de ponerme a escribir, independientemente, de que tuviera yo algo, o no, de hecho hay una anécdota que no recuerdo de qué escritores, lamentablemente no lo recuerdo, que lo que hacía es que se ponía, vamos a decir, a las siete de la mañana, él tenía ya la rutina de sentarse frente a su escritorio, y ponía un, un lápice, para lápices, con muchos lápices, y se ponía un, 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 un sacapuntas a un lado, y empezaba a sacarle punta a esos lápices, y a veces se acababa los lápices, porque lo que estaba esperando, era, no, lo que entendemos por inspiración, o la musa, sino que simplemente no tenía algo que escribir, pero él tenía la disciplina de sentarse, porque él decía, cuando llegue, la inspiración, me tiene que pescar, sentado frente, al escritorio, o sea, no, 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 no me va a pescar caminando por la calle, sino, yo tengo que, sentarme ahí, no importa si no tengo nada, en ese momento, cuando llegue, me tiene que pescar ahí, entonces él tenía su horario, y se acababa a veces los lápices, porque no llegaba nada, no había nada que escribir, no, entonces si hay una disciplina, yo, o sea, ese tipo de disciplina, yo nunca la he tenido, ni la tendré, porque nunca he tenido la real necesidad, de escribir, excepto cuando he estado en talleres, y me han pedido algo específico, no, como parte del taller, y entonces si, a veces, tres horas antes de llegar al taller, me sentaba yo a escribir, porque además, yo trabajo siempre, bajo presión, mi manera de trabajar, por la razón que ustedes gusten, y como me siento a gusto, es con, bajo presión, tal vez porque en general, en la vida, me gustan los retos, entonces para mí, es un reto, saber que tengo que entregar algo, dentro de una hora, porque entonces, y dejo además, que llegue el momento, o sea, voy atrasando, aunque tenga yo cinco horas, para escribir algo, me espero, y van cuatro, y digo tres, y cuando falta una, digo ahorita, ahora es cuando lo voy a escribir, sabemos quienes, trabajamos mejor así, verdad, y ya sabes que, toda mi vida ha sido bajo presión, y te salen mejor las cosas, y las cosas salen, por lo menos algunos, nos salen hasta mejor, pero muy bien, Benjamín, bueno pues, tenemos aquí a Verónica, que es un gusto tenerla, yo quiero retomar una parte, o no retomarla, sino hacer algún comentario, en relación a que, nuestro programa, lleva el título, de la biblioteca pública, y este, y Verónica Castro, Verónica Medina, Medina, entonces, a ver si podemos, abordar, un poco sobre, la temática ofrecida, en el programa, fíjate que la, lo que estaba ahorita, comentando Verónica, se enlaza perfectamente, con ese propósito, correcto, porque, efectivamente, como ella dice, se hizo muy interesante, lo que está comentando, ha escrito mucho, y mucho de eso, se ha perdido, sin embargo, hablemos, de la biblioteca pública, es un programa, de radio, no es un lugar, lleno de libros, sino, un lugar lleno, de, vivencias, de comentarios, de expresiones, que se van, en el aire, como el tiempo, es una biblioteca, pública, sin libros, pero con todos los libros, del mundo, implicados en la plática, en ese sentido, en el que ella, ha escrito, y no ha escrito, cada semana, ella escribe, y deja, ahora sí que, como decía un poeta, deja escrito, en el aire, no, deja escrito, en el aire, creo que era, Pedro Calderón de la Barca, acerca del sueño, queda escrito, en el aire, algo, que se va, pero no se va, del todo, porque algo se queda, en la alma, en el alma de los hombres, en su ser, en su razón, en mi caso, para mí, fue impactante, en ese sentido, creo que, en realidad, la escritura, y no es una idea, ni nada original, no es, sino la cristalización, de la palabra hablada, la oratoria, está en primer lugar, y, la escritura, empezó más que nada, como una forma, de memorizar, que tenían necesidad, los griegos, y anteriores, de memorizar ciertas cosas, porque eran, dignas de ser memorizadas, y dignas de ser repetidas, y como no había escritura, tenían que memorizarse, por medio de poemas, entonces, lo primero, fue cristalizar la idea, con lo que Verónica, me, 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 nos regala, y ya lo he dicho, porque, la voz de Verónica, nos alivia, entonces, aquí, viene a cuento, lo siguiente, ellos que nos regalan, porque Mario Méndez, y Sergio Vélez, también tienen una voz, hermosa, este, como, tiene lugar, el nacimiento, de un programa, como, biblioteca pública, sobre la idea, de que, de que, está dada al título, pero, más que nada, antes que eso, me gustaría, que miras, un antecedente, en tu vida, que prefigure, la existencia, de ese programa, Verónica. A ver, mira, en realidad, más que en mi vida, voy a tratar, de ser lo más breve posible, para, llegar, al momento, en que surge, biblioteca pública, Somos tres conductores, Mario Méndez Acosta, Sergio Berlioz, y yo, a Mario Méndez Acosta, yo lo escuché, la primera vez, en mi vida, en la televisión, con, con, Jorge Saldaña, en los sábados, de Saldaña, cuando yo era una, pues, adolescente, en realidad, era una adolescente, yo no me perdía, a, a Jorge Saldaña, y ahí lo escuchaba, yo sobre todo, hablar, él pertenecía, y sigue perteneciendo, al grupo de los escépticos, cuando se hablaba de, de ovnis, siempre estaba él, ahí para, para poder, debatir, y discutir, y sobre las charlatanes, y etcétera, ese era su tema, así lo conocí, como, televidente, nunca, yo no tenía, ni idea, de que algún día, yo iba a trabajar, en los medios, porque no era mi intención, nunca estuvo, en mi, en mi proyecto, trabajar en los medios, insisto, era yo un adolescente, por, por otro lado, como a lo, cuando, yo tendría 20 y algo, 24, 20, más o menos, 24 años, 25, mi madre, era, benefactora, de la orquesta clásica, de México, que dirige Carlos Esteva, y, otra benefactora, y, que también asistía, a los conciertos, era, la mamá, de Sergio Berlioz, Sergio Berlioz, por aquel entonces, tendría, como 14 años, nos llevamos 10, bueno, yo le llevo 10, él tenía 14 años, iba con su mamá, porque además, estudiaba violín, con Carlos Esteva, que era el director de la orquesta, luego entonces, nos llegamos a encontrar, en los conciertos, él, por su mamá, y por su interés en él, en la música, y porque Carlos, le daba clase de violín, yo, por acompañar a mi madre, que la acompañé siempre, a todo, casi a todos sus eventos, y cuando terminaba el concierto, mi madre nunca, mi madre actualmente es promotora de eventos culturales, pero mi madre, desde entonces, que todavía no era promotora, no perdona la cena y el café, ¿no? Entonces, pues siempre terminando era, vamos a cenar, ¿no? Y claro, por lo regular, la mamá de Sergio, Pepis, como le decíamos, entonces, tenía sueño, y se quería ir a dormir, pero Sergio, moría de ganas de irse, a seguir en la plática, porque mi madre, pues es una conocedora, de la música, es melómana, y aparte, apasionada de la ópera, entonces, para un chico de 14 años, Sergio, fascinado, quería continuar, y seguir hablando, y tener con quien platicar de música, entonces, mi madre le decía a su mamá, si quieres, déjalo con nosotros, y yo te lo llevo más noche, el caso es que ahí, yo conocí primero a Sergio Berlioz, porque nos íbamos al café, a cenar, tomábamos café, platicaba, etcétera, bueno. Eso ya prefigura las tertulias, ¿eh? Así es, al paso del tiempo, no nos veíamos con mucha frecuencia, dejamos de vernos por años, luego retomamos, nos encontramos, no me acuerdo cómo ni en dónde, Sergio ya estaba, no sé si ya estaba casado, pero ya estaba con su pareja, con la que tiene una hija, ahí nos volvíamos a encontrar, de manera regular, y nos íbamos a comer, Sergio me tenía, digamos que, como sabía que me gustaba la literatura, como sabía que leía mucho, que leía mucho también filosofía, o sea, me tenía cierto, diría yo, respeto. Tiene alto concepto. Sí. Entonces, cuando él empezó, quiso empezar a escribir, empezó a escribir para, me parece que para revista de revistas, él me llevaba sus artículos, para que yo le diera mi opinión, y yo, bueno, por un lado, por la edad, porque yo le llevo, como digo, diez años, para ese entonces, él tendría, no sé, veinti, veinti algo tal vez, me enseñaba lo que iba a publicar, y yo lo regañaba mucho, yo lo regañaba mucho, porque le decía, Sergio, es que no puede ser, y le daba yo mis observaciones, a veces por el contenido, y a veces simplemente por la escritura, y le decía, no puede ser que quieras publicar algo así, es irresponsable, y le ponía yo, le ponía yo pinto, la verdad, eso es, totalmente, y él tomaba, retomaba, de hecho, incluso, el único libro que yo conozco que tiene Sergio publicado, que es para que los niños escuchen música, en los agradecimientos, hay un agradecimiento para mí, que yo no tenía idea de que lo iba a hacer, no sabía, de hecho, ni siquiera sabía que él tenía algo que agradecerme, pero dice que aprendió mucho de todas esas cosas que yo le señalaba, desde aquella época, cosas que yo ya ni recuerdo, honestamente, yo no recuerdo ninguna de esas observaciones, pero que él conserva, todo esto es importante, por la dinámica que se termina dando, en biblioteca pública, actualmente, el caso es que, dejamos de vernos por muchos años, y cuando me vuelvo a encontrar con Sergio, es porque Sergio llama, me llama a mí, y me dice que está haciendo, un programa, con, o está trabajando con Ricardo Rocha, cuando Ricardo Rocha estaba como director de Radiópolis, y el programa principal, el más importante, obviamente de Radiópolis, pues era el que tenía Ricardo Rocha, su hora, se llamaba la hora del cambio, que él conducía junto con Federico Reyes Heroles, entonces, en ese momento, y que es importante que lo diga, porque yo estaba viviendo, una depresión profunda, con peligro de muerte, tremenda, y estaba súper medicada, pero súper medicada, yo estaba como, como zombie, entonces, cuando me habló Sergio, yo oía lo que me decía, pero en realidad, en realidad, no entendía yo, totalmente, te cuenta que te decía yo, desde hongos, hasta lo que quieras, yo estaba, no sabía yo qué, de qué se trataba el asunto, y entonces me dijo, ya no sé qué temas proponer, qué se te ocurre, y yo rápidamente le dije, pues puedes proponer tal, 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 le di como cuatro o cinco, y bueno, haz de cuenta, sí, bueno, gracias a Dios, hasta luego, cuelgo, y me olvido por completo de la llamada, ¿no? Y unos días después, muy cerca, me vuelve a llamar Sergio, y me dice, ya se los di a Ricardo, y ya aprobó todos los temas, así es que, tal día va, entra el primero, y este, y yo dije, entre mí solo pensé, yo sería igual, ¿no? Como zombie, entonces, le dije, pues qué bueno, ¿no? Este, qué bien Sergio, así es que tal día es, y tienes que estar a tal hora, y le dije, pero yo, ¿por qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso, ¿no? Me dijo, pues es que tú los propusiste, entonces, pues tú eres la que, pues tienes que ir al programa, así tenía que ser, y entonces, igual, insisto, sin acabar de entender, que a mí me cuesta mucho trabajo decir no, así es que yo simplemente dije, pues está bien, ¿no? Y estaba yo tan, 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 era como una especie de, estaba yo como en una nube, yo no sabía lo que hacía, yo llegué a Radiopolis, que bueno, la conozco bien, pero entré, y me sentí yo tan, tan insegura, que entré primero al baño, y me eché agua, en la cara, para, dije, tengo que estar medio despierta, porque yo sentía que, que iba dormida prácticamente, ¿no? Qué hermoso, oye, eso está kafkiano, ¿eh? Totalmente, totalmente, y lo más increíble del asunto, que también, eso es anecdótico, tú que escuchas mucho, biblioteca pública, en 1110 de AM, por si usted no se ha dado cuenta, Radio Real, de 12 a 2, 1110 de AM, bueno, eh, Sergio, que se apropia del micrófono, y eso lo sabe, se lo he dicho en su cara mil veces, ¿no? Bueno, en ese programa, no abrió la boca, estuvo sentado ahí, estábamos, Ricardo Rocha, Federico Reyes Heroles, y yo, y el tema era, por eso te dije, que agradecí, porque me acordé de ese, el tema era sobre el amor, era el amor en occidente, y yo acababa de leer, La Llama Doble, más otro libro, del amor en occidente, justamente, y los traía yo tan, frescos, a pesar de estar, en este adormecimiento, tenías ese emoción, lo tenía, no, es que, estaba yo justo, tan, tan adormecida, del resto del mundo, que había yo podido, meterme en el libro, con absoluta, independencia de todo, borrando el resto, entonces lo tenía yo, tan, tan fresco, y por eso digo, que fue el programa, más perfecto, que haya yo hecho, en mi vida, porque terminó, y yo, me quedé con la idea, la sensación de, nunca, he quedado, con esa satisfacción, de, dije todo lo que tenía, que decir, exactamente, como lo tenía, que decir, y todo quedó, perfecto, y tan estuvo perfecto, que yo veía a Ricardo, y a Federico, Reyes Heroles, que los admiro, a los dos, pero muy en particular, a Federico, porque tiene una profundidad, a los dos los quiero mucho, y los admiro, pero estaban, ellos estaban fascinados, con el tema, y preguntaban, y preguntaban, y me preguntaban a mí, como si yo fuera experta, en el asunto, del amor, pero como estaba yo hablando, mi referencia, era Octavio Paz, directa y fresca, así es que no tenía yo, digo, no había nada que me pudieran, que me pudieran, este, criticar en ese sentido, no, no era yo, era Octavio Paz directamente, mira Verónica, pero a la mitad, perdón, no, no, perdón, a la mitad del programa, Ricardo Rocha, digo, tan quedó hermoso el programa, que me dijo, que dijo al aire, que quería que fuera yo, que me pedía, que se aceptaba ser colaboradora regular del programa, todo esto nada más viene a colación, porque la siguiente vez, que yo vuelvo a ver, a Sergio Berlioz, yo me quedo ahí con Ricardo Rocha, y yo vuelvo a encontrarme con Sergio, hasta Biblioteca Pública, y con Mario, antes de Biblioteca Pública, bueno, no viene a caso, en otro momento yo lo invité a un programa, pero sin que él supiera que era yo, y yo tampoco sabía que algún día iba yo a tener algo que ver con Mario, lo invité a un programa de televisión, que yo hacía, pero bueno, eso digamos que lo podemos obviar, lo siguiente es que, yo estaba en algún momento en Televisa, he estado varias veces en Televisa, pero la última ocasión que estuve en Televisa, mi cargo estaba abajo de una vicepresidencia, arriba de mí solo había una vicepresidencia, pero cuando muere el señor Azcárraga, desaparece en esa vicepresidencia, que tenía que ver obviamente con cultura, y pues la nueva directiva de, no le interesaba en lo mínimo la cultura, entonces desaparece esta vicepresidencia, y yo al quedarme sin trabajo, nos cuesta más trabajo, y todos lo sabemos, cuando has tenido un puesto alto, porque en ninguna parte encuentras cabida, a mí me han dicho, solo que me pare de aquí, te deje mi lugar, entonces bueno, pensando ya en eso, hablo a Radiopolis, porque ya no estaba obviamente Ricardo, era una nueva dirección, habían vendido de hecho, a nuevos propietarios, etcétera, y cuando doy mis antecedentes, y digo, pues vengo de Televisa, de tal y cual, y yo me encargaba de cultura, en todo el área de noticias, etcétera, la secretaria toma mis datos, yo pedía una cita, yo iba a presentar proyectos, y me llaman como a los tres o cuatro días, y me dicen que si, que tengo una cita con la directora, y la directora me pide, me pregunta, si estoy dispuesta a hacer un casting, porque están buscando una conductora, tiene que ser mujer, para un programa cultural, no me supo explicar muy bien, de que yo le dije que sí, de hecho todos mis trabajos, yo los he ganado por casting, o por proyecto, igual que gana el proyecto, y entonces hago el casting, y el casting era con Mario Méndez Acosta, como co-conductor, es decir, Mario ya era el conductor de ese proyecto, faltaba la conducción femenina, y estaban buscando, ya habían hecho muchos castings, y no habían encontrado a nadie, que aceptara a Mario, y que aceptara la dirección, de Radiopolis, hago el casting, y bueno, para no ser ese cuento largo, Mario dice que sí, la dirección dice que sí, me quedo en la conducción, y hacemos un programa, que era diario, que se llamaba, Planeta W, en ese programa, nunca nos poníamos de acuerdo, en los temas, simplemente Mario, acordamos Mario y yo, así, pero en una conversación, de 30 segundos, ¿qué te parece si, yo traigo unos 3, 4 temas diarios, y tú otros tantos, y los vamos sacando, y cada quien interviene libremente, bien, entonces para Mario, y para mí, era la cosa más simple de este mundo, no requeríamos de nada, ni de guión, ni de quien nos estuviera ayudando, no había época, no era época de internet, nada que se le pareciera, entonces cada quien llegaba con sus temas, ni siquiera antes del programa, a veces decía yo, yo traigo tal, tal y tal, ah pues bien, y yo, tú traes estos, bien, no hablábamos más, al aire, era en vivo, y al aire, cada quien iba metiendo, en el orden que quería, el tema que quería, de los que habíamos planteado, y así se hizo el programa, ahora, es importante, porque, en Radio Red, el productor, que actualmente tenemos, que es Ricardo Silva, no me queda muy claro, yo le pregunté alguna vez, pero no me queda muy claro, si fue Ricardo directamente, o fue Ricardo, y la directora de producción, Patty, que ahorita se me olvida su apellido, perdón, que, Ricardo, si me ha dicho, que él escuchaba, Planeta W, porque era en la XCW, Planeta W, y que cuando lo escuchó, con Mario y conmigo, le gustaba mucho el programa, y que él pensó, que tendrían que hacer, un programa como ese, pero con tres conductores, como él, ya había sido, en otra estación, había trabajado con, Sergio Berlioz, le había producido a Sergio, entonces, la conexión fue, él llamó a Sergio, y a nosotros, nos llamó, por Planeta W, porque estábamos, juntos, el programa era, era diario, en Planeta W, con Mario, y ese es el origen, de Biblioteca Pública, o sea, ellos ya tenían el nombre, Biblioteca Pública, ya, cuando yo llegué, ya se llamaba, Biblioteca Pública, era solo un proyecto, pero ya se llamaba, Biblioteca Pública, y lo que estaban, era solamente, viendo cómo funcionábamos, los tres, ahora claro, cuando yo llego, pues me encuentro, con que Mario, pues teníamos, habíamos hecho un año, prácticamente, no un año, él estuvo como nueve, o diez meses, porque le dieron un trabajo, de tiempo completo, y tuvo que dejar el programa, y yo me quedé sola, en Planeta W, y luego, yo también dejé, el proyecto, porque era diario, y era hasta allá, hasta Tlalpan 3000, el caso es que, que había estado con Mario, y se ya trabajaba con Mario, él y yo, nos acoplábamos, perfectamente bien, y a Sergio, lo conocía yo, como dije hace rato, desde que él tenía 14 años, por lo tanto, al encontrarnos ahí, la fórmula, creo que, que funcionó muy bien, por ese antecedente, que había previo, tanto de uno, como del otro, y creo que eso, es lo que, lo que le ha dado, equilibrio, al programa. No, una trayectoria, hermosísima, dibujada, con una gran claridad, ahora, por, por Verónica Medina, amigos, que nos ha regalado, esta parte de su vida, que prefigura ya, lo que va a ser, ese hermosísimo, programa, de los domingos, que les digo, durante cinco, seis años, me, me hizo las tardes, a las doce, era mi hora de, como, pues este, mi ritual, de cada domingo, lo, lo vivía yo intensamente, ahí fue donde empecé a permitirme, participar por teléfono, a mí me daban muchos nervios, yo no era de hablar por teléfono, al radio, porque me estudiaban las manos, y entonces, este, te podían ver, sí, podían ver por teléfono, y entonces, este, empecé a practicar, practicar, y, pues, caray, Alejandro, mi querido, acaba de llegar, nuestro querido compositor, Fidel Rivera, este, se integra, ahorita vamos a hacer que, que participe, pero debo decirles, ya, de una vez por todas, queridos radioescuchas, eh, que este programa, que estamos haciendo ahorita, hunde sus raíces, en mi afición, por el programa, biblioteca pública, tiene esa herencia, tiene esa semilla, esa estética, que para mí, prefura ese programa, de biblioteca, de Mario Méndez, Sergio Berló, de Verónica, y, mis primeras participaciones, que fueron ir gradualmente, mejorando mi, mi redacción, en la medida que él me era posible, toda esa secuencia, así como tú la dibujaste, y yo le diría, ¿cómo llegó Semillas de Cultura? Sí, gracias que me invitaste, hermano, gracias Fidel, gracias a, a este Martín Nurieta, pero, las formas ya venían dibujadas, de raíz, en mi participación, del programa, de biblioteca pública, entonces, yo te agradezco, Verónica, les agradezco a ustedes, que hayan tenido este programa, porque este, es, de ahí se derivó, de ahí se derivó, mi querido Fidel, bienvenido al programa, por favor, saluda a nuestro público, y a Verónica, pues, muchas gracias, saludos al público, y de veras, a esta invitada, de lujo, es un honor Verónica, tenerla aquí con nosotros, yo me impresioné, muy gratamente, cuando, cuando me dijeron, viene Verónica Medina, y empezó a checar el internet, a ver cuál era la trayectoria, que bárbaro, muy sorprendente, dije, es un personaje, es todo un personaje, y con toda esa sencillez, y toda esa humildad que tiene, eso la hace valer, más todavía, no, por favor, la hace, Jesús, Jesús, una, por favor, para todos, por mi cuenta, estoy ahorita, estoy ahorita, pero dentro, me ha tocado, también estar conviviendo, en Radio Red, estuve con el señor, Payares Flores, Manuel Payares Flores, un gran amigo, de la familia, incluso, el de Celaya, el señor de Celaya, en Maritza Escribano, en otra estación, con, así, personas muy sencillas, pero cuando leí, el nombre de Verónica Medina, de veras, dije, caray, todas las personas, toda la trayectoria, con quienes ha estado, la temática, que aborda, es una temática, de veras, que, ojalá, y hubiera muchos, muchos espacios, en la radio, mucha gente, con esa mística, y esa filosofía, de la vida, de los programas, de lo que debe ser la radio, eso nos hace mucha falta, aquí en México, esos espacios, pero ya usted lo decía, lo decía de Verónica, ahí, en eso de que, pues estamos, saturados, de programas chatarra, a veces así, este que, no hay muchos espacios, en ese sentido, yo como compositor, lo he vivido, últimamente, hubo una reunión, de los compositores, con el señor presidente, de la república, y donde, nos da la noticia, que va a haber una estación, para la música mexicana, que es la B Grande, de México, ¿dónde estoy? Eso, eso también, ¿dónde estoy? Sí, yo estoy en la B Grande, también, ¿ya le comentaron algo de eso, que van a dar los espacios, a ellos? No, 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 lo que pasa es que, dentro de la B, hay también programación hablada, así es, y este programa que, que yo tengo, desde hace, estamos cumpliendo nueve años, es un programa de salud, es un programa de salud, y, evidentemente, la programación musical continúa, exactamente, exactamente, y, que también se los recomiendo, por favor, porque, uno, uno, nutre, el espíritu, la inteligencia, no, martes y jueves, martes y jueves, a las 12, a las 12 del día, en la B Grande, sí, es mil, mil 120, no, mil 220, perdón, mil 220 de AM también, que es la B, la B Grande, y, desde luego, está la, la programación de, de musical, sí, acompaña a la programación hablada, pero, a mí no, no estoy tan, me da mucho gusto que, le vayan a dar un espacio, muy en particular a la música mexicana, pero creo que debía estar, o sea, no tiene por qué haber, un solo sitio, en donde se escucha música mexicana, no, eso sí no, me parece, como bonito, como noticia, no, para ponerlo en la, en la nota, como para hacer nota del día, pero no me parece justo, porque eso, debe de más esos espacios, por supuesto, porque es, y además eso, limita, al resto, de las radiodifusoras, porque entonces, ya no se sienten, ni siquiera en la obligación, porque, bueno, si ya tienen su propia estación, nosotros ya, para qué tenemos que poner nada, no. fíjese que en una reunión que tuvimos ahí, este, en la escuela de compositores, que es el taller de composición de los estudios de autores y compositores, donde estoy como alumno ahorita, nos llevan a las personas que están en este tipo de trabajo de los medios, y nos llevan a productores de los que son los que brindan los espacios musicales, los que graban, los que producen, y la pregunta obligada que hacíamos, la que hacíamos, lo que también usted, por decir, plantea y plasma en sus inquietudes, porque, si tenemos tantos talentos, porque a la música mexicana no se le da espacio, siempre se le da más, es bueno conocer toda la música, porque es cultura, yo, yo admiro mucho a Strauss, a Bach, a Vivaldi, a todos los grandes, pero también necesitamos que haya espacios para la música nuestra, y que creen, dijimos, ni siquiera esa música hay, nos ponen pura música de veras, que atarra, como usted lo ha indicado, y por qué eso, y nos contestaron, es que las empresas, así de la comunicación, vendemos diversión, no cultura. Bueno, mira, ese concepto lo tienen, no solamente los medios de comunicación, se permea, y viene de, también de la política en general, y eso lo he vivido yo directamente, porque, pues gracias al trabajo de mi madre, que es promotora cultural, me ha tocado, ella lleva 35 años dedicada a esto, y me ha tocado estar frente, independiente a sus clientes, entre comillas, ella es independiente, y llegar con un funcionario, que es el que se encarga de cultura, en la secretaría tal, o en la dependencia tal otra, pensando en gobierno, y el criterio es, ¿para qué les vamos a dar? ¿cómo les vas a dar a alguien así? no sé, este, un, Vivaldi, o le vas a dar Brahms, o le vas a dar, ya no digamos, Wagner, o Beethoven, ellos no, dales un mariachi, ¿no? una banda, algo, algo, algo de acuerdo a su nivel, y esa idea, que yo me he encontrado también con ella, cuando, alguna vez quise dar una conferencia, bueno, estuve dando charlas, para invitar al público a leer, poesía, y yo les leía, un fragmento, solo un fragmento, de Muerte sin Fin, que es el poema más, complejo del, del lengua hispana, yo creo, escrito por un mexicano, que es José Gorostiza, uno de los poemas más bellos, escritos, en nuestra lengua, complicado, muy complicado, muy complejo, y me decía, la, la directora que, que era quien me, me programaba, me decía, pero ¿cómo se te ocurre, cómo vas a leerles, Muerte sin Fin, la gente que no, no ha leído, no digamos Muerte sin Fin, nada, y yo le decía, tú déjame, es mi problema, y solo, quiero dar este ejemplo, porque esto es lo mismo que pasa, y pasaría en los medios, si le permitieran a la gente, elegir, pero no le dan elección, es, entre una porquería, y otra porquería, por lo tanto, entre una porquería, y otra, pues ¿cuál elijo? o le apagas, o le, bueno, entonces, en esa ocasión, rápidamente voy a decir, cuando yo llegué, a una de estos lugares, a dar una charla, la señora que estaba haciendo el aseo, pues yo llegué, saludé, me senté, y empecé a ver mis cosas, en lo que llegaba la gente, se llenó el lugar, y mientras yo estaba hablando, yo veía que la señora, que había hecho el aseo, estaba recargada en su escoba, en una esquina, en una esquina izquierda, ahí, me quedaba en el frente, y me tenía inquieta, porque cada vez que yo seguía hablando, y cada vez que yo volteaba, la seguía viendo ahí, recargada en su escoba, y yo decía, pero si ya terminó, yo no entendía muy bien, que se quisiera quedar, porque generalmente es un trabajo, además pesado, como para decir, me quedo, aún curioseando, dije, bueno, qué bueno, que está ahí, pero no, realmente no pensaba, mucho en lo que estaba viendo, solo me llamaba la atención, seguir viendo su imagen ahí, para no hacer ese cuento largo, termina la charla, mucha gente se acerca, pregunta cosas, y yo veía que estaba ahí, cerca, digamos que en la tercera o cuarta, línea de las personas, que estaban acercándose a mí, a preguntarme cosas, se esperó hasta que se fue, la última persona, y cuando ya no había nadie, se acercó conmigo, y me dijo, solo quería decirle, darle las gracias, porque yo no sabía, que existían cosas tan bellas, con esto, lo que quiero, con lo que quiero acabar, es lo siguiente, yo puedo jurar, que esta señora, no se fue a comprar muerte sin fin, es más, no leyó el poema, yo solo leí un fragmentito, no leyó el poema, muerte sin fin, ni siquiera completo,